¿Cómo a mí? ¿Dónde estará mi caraval? ¿Quién se robó mi niñez? Ven, ven con una tiga, muertas como entonces, en su lana de mi, en edad que yo pise, en esa, más lejos de echar un sol, cuando tu cielo me arraso, pero así no echa un pedazo, ¡ay! de mi corazón. ¡Gracias!